Muy contento con la victoria de los alazanes, realmente los aficionados granmenses muchos estuvieron escépticos por la ausencia que teníamos de Raico y Ruel, pero confiados en que Granma podía ganar, por algo somos los campeones y Granma campeón. Estoy muy emocionada, yo esperaba que fuera ya el último y pasáramos a la semifinal. Muy contento, festejando la cuarta victoria de los alazanes de Granma justo ahí en el latinoamericano, cuando algunos pensaron que los alazanes iban a perder hoy, felizmente vino esa ofensiva de los granmenses que trajo esta victoria que nos pone muy contentos y estamos seguros de que vamos a avancear también a la final. Esperar ahora el rival para esta semifinal que sin duda será también muy batallada por los actuales campeones del béisbol cubano. Sabíamos que el equipo de Granma tenía una alineación, un equipo muy sólido para darle esta victoria al pueblo de Granma, ya estamos clasificados a la semifinal y realmente han sido partidos muy buenos, espectáculos maravillosos, no pudimos ganar el juego de ayer, fue una lástima porque Castillo dio una gran demostración, pero realmente la victoria llegó, estamos muy felices y vamos con todo para esa semifinal a seguir defendiendo la cuarta corona de Granma, que pare el que tenga freno, Granma campeón. ¡Bravo, Granma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!